Cuéntame, ¿cómo estás para esta pelea del cinto de marcha? Te pregunto muchas gracias por la entrevista y bueno, te diré que con esta pelea estoy al 100% al lado de... de no olvides... ¿Cómo tú crees que has cambiado de esas primeras peleas que tuviste aquí, por el final, ahora? Bueno, te diré que... por las cosas que me han pasado y eso... el lío del bolseo y los problemas que he tenido con... los maniches y los promotores... Bueno, yo vengo con otra... con otro pensamiento, con otras ganas... con otras ganas de seguir adelante... y bueno, a las diez o seis horas que me sigan... que ellos saben que... yo lo he hecho de arriba. ¿Cómo te sientes con Jorge Rubio? Me siento al 100%. Jorge Rubio es como si fuera un... él fue entrenador mío en Almateo cuando... cuando era más pequeño, tenía nueve y diez años... y bueno, y... gracias a Dios nos volvimos a encontrar aquí... y bueno... que tiene toda la confianza en mí... y yo tengo toda la confianza en mí... Jorge... ¿Qué te dice a ti que ahora va a ser diferente con el Franco? Bueno, yo creo que... es por la puntualidad que tiene al entrenamiento... con la... constancia de lo que está haciendo... está muy enfocado... y creo que la oportunidad ahora... es de la que él necesita... y creo que si se la dan... vamos a tener un campeón pronto. que hemos acoplado de muy bien... tenemos de tremenda química... y yo creo que... hay un respeto... y hay un cariño... entre los dos... y creo que... que él ha asimilado... que lo que yo le estoy incluyendo en su carrera... y creo que lo ha tomado de muy bien... yo creo que vamos a tener un campeón mundial... muy bueno... con tremendas cualidades físicas... y tener... entonces... esta es la segunda vez... que va a haber cambiado el mundo... esta es la segunda vez... se ha cambiado el mundo... y quiero que... que todos los 130... escuchen bien... todo lo que les estoy diciendo... que me hagan la oportunidad... para volar con los mejores... yo creo que volar con los mejores... para que vean la calidad que doy yo... muchas cosas buenas... muchas gracias... gracias a usted...